Que ganar la libertad te pide mucho más de lo que crees Tus actos en vida son todos por la libertad Así canta Argentina, nada la puede detener Esta es la música que triunfa y no se deja someter Si al latir tu corazón, oyes el eco del tambor Es tu pasión que nace hoy por la libertad Sí, carajo, me queda, definitiva, sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video